Análisis, entrevistas, opiniones, enfoques, visiones e ideas distintas a través del programa periodístico Johnny Mendizábal y Prisca Maldonado les invitan a ser parte de una comunicación al servicio del bien común. Señoras, señores, ¿cómo están? Un abrazo, como siempre, estamos ya en este sábado para compartir con ustedes temas que tienen que ver con la coyuntura. Como siempre, junto a nuestro compañero de trabajo, Johnny Mendizábal. Qué gusto, Prisca, de estar una vez más contigo, con nuestra audiencia, contentísimos como siempre, y tenemos que también saludar a nuestros oyentes a través de Radio Siglo XXI, frecuencia modulada 104.9, que extiende su señal por todo el norte paseño. Saludos a los de Sudiungas, Noryungas, Inquisibi, Karanadi, y a todos ellos, gracias por seguir el programa. Claro que sí, como decíamos, esta mañana vamos a hacer un análisis de coyuntura junto al licenciado Jorge Abasto Flor, historiador y politólogo. Pero ya está con nosotros Manuel Morales, él es ejecutivo del CONADE, que también va a aportar con su análisis en esto, de conocer un poco más de lo que está pasando en nuestro país y de poder entender Johnny de mejor forma. Claro, hay varios problemas que tenemos en este momento, los mismos que vamos a ir analizando en el transcurso de los próximos minutos. Manuel, bienvenido, qué gusto tenerte en el programa. Muy buenos días, sí, yo estoy encantado nuevamente de estar con ustedes, compartiendo micrófonos y presto pues a las preguntas que realicen para poder aportar con nuestro conocimiento y la posición nuestra que, bueno, es particular, ¿no? Claro que sí. Entonces, muy contento. No, además nosotros nos sentimos también contentos porque nuestro análisis siempre va desde el conocimiento para que nuestra audiencia pueda tener la mayor información posible. Vamos a irnos a la pausa, Prisca, con Esfide Inversiones y sus deliciosos productos Ferrarígesi. Siga junto a nosotros. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente. De frente. El Mariguerzi está contigo, con su realidad, siempre en tu gusto, te acompañará. El Mariguerzi, una tradición familiar. El Mariguerzi, siempre en foca. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Feslarígesi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Al inicio del programa vamos a poner en contexto la coyuntura que vamos a ir analizando en el transcurso de los próximos minutos. Y para ello es necesario hacer mención que en esta semana que concluye prácticamente hay varios temas. Entre ellos lo que dijo el presidente Arce y también lo que señalaron desde yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos al admitir el declive de la producción de gas natural y que lamentablemente está tocando fondo porque no hay capacidad de producir más. Ratificando de esta manera lo que muchos analistas explicaron a través del programa lo que estaba pasando en Bolivia con el tema de las reservas de gas. Se suma a ello la decisión judicial de paralizar las interpelaciones en el órgano legislativo. Las revelaciones del ministro de gobierno que el 90% de las fábricas de drogas se encuentran en el chapare. La aprobación de la ley 144 para las elecciones judiciales. Y el anuncio de bloqueos y la división en el sector campesino en nuestro país. Estos son los temas que iremos analizando en los próximos minutos. Manuel, empezaremos por lo urgente. Este día lunes hay una amenaza sobre la ciudadanía y el país de un bloqueo de caminos. Se supone que es para tomar el control de la CSUZB, de la ala radical que responde Evo Morales. Sin embargo, hay varios elementos que me gustaría analizar. El primero es que el Tribunal Supremo Electoral ha autorizado a Evo Morales a la ala radical hacer el congreso del MAS en la localidad de Lauca Eñe. O Lauca Eña, como dicen otros, que es una localidad chapareña. Evo ha dicho que va a haber 5.000 policías sindicales resguardando el lugar. Y ellos ya están haciendo las invitaciones para habilitar a los delegados. ¿Qué está queriendo decir el Tribunal Supremo Electoral? Que por procedimiento, el responsable legal, el delegado legal, el señor García, es el único que tiene la autorización del Tribunal Supremo Electoral para la realización de este congreso. En resumen, Evo Morales, al controlar el congreso del movimiento al socialismo, va a ser proclamado presidente nuevamente del MAS. Y va a ser proclamado el candidato a las elecciones 2025, con lo que el señor Luis Arce va a tocar fondo en este otro tema. O sea, ya va a ser una segunda vez que va a tocar fondo. Luis Arce ha intentado, por dos medios, hacerse del control del congreso del MAS. Uno ha sido a través de una diputada que ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad abstracta a los estatutos del MAS. Estaban prácticamente cuestionando un rosario de artículos, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional ha aceptado la demanda solo en un artículo, que es el artículo donde se menciona que Evo Morales es el líder nato. Es decir, el Tribunal Constitucional seguramente va a decir que esa palabrita tienen que sacar del estatuto, pero no se ha pronunciado sobre los otros artículos que posibilitaban que Luis Arce pueda llegar al congreso del MAS y pedir la palabra y ser también proclamado como candidato. Por ejemplo, estaban queriendo tocar el tema de la antigüedad. Que un militante del MAS, que no tenga los 10 años cumplidos, no puede ser postulante para la presidencia. Entonces, Luis Arce ha sufrido una primera derrota. Ahora, en el otro lado, Luis Arce, al tener la billetera del gobierno, ha ido tomando el control uno a uno del pacto de unidad y de las principales cúpulas del MAS, que son las confederaciones, las federaciones y de ahí hacia abajo, en una pulseta ha leído ganando organización tras organización, dirigente tras dirigente a Evo Morales, pero en el tema de la CSU-CB hay un problema. Y es que tienen dos cabezas, nuevamente hay el divisionismo, las organizaciones paralelas, pero ahora viene la siguiente interpretación que es la que yo quiero hacer. ¿Qué va a pasar el día que se realice el Congreso del MAS, en el Chapare, Evo Morales sea proclamado candidato y Luis Arce quede marginado? Porque en la política esto va a suceder, puede suceder. ¿Qué va a pasar con Luis Arce? Porque prácticamente se estaría quedando sin partido político. Entonces, por eso digo, va a volver a tocar fondo. Y al quedarse sin partido político, Luis Arce, porque ya la batalla al interior del Congreso del MAS no la va a poder disputar, prácticamente no le quedaría, no tendría mucho sentido, perdón, el control que estuviera tomando Luis Arce de la COO, del pacto de unidad, porque toda esta gente va a retornar al seno de las fuerzas que apoyan a Evo Morales y Evo Morales le está haciendo el día lunes un bloqueo de caminos que es altamente desestabilizador y que tiene por objetivo, si puede Evo Morales, defenestrar al mismo gobierno de Luis Arce para que de una vez se adelanten las elecciones. Entonces, estamos en una situación muy delicada, probablemente Evo Morales gane mucha fuerza en las carreteras, puede que en algunos lugares no existan bloqueos, pero lo evidente es que va a sacar toda su fuerza para desestabilizar el gobierno, sabiendo, considerándose ganador del Congreso del MAS, como les dije, el Tribunal Supremo Electoral ha dado luz verde. En consecuencia, viene una profundización de la crisis del gobierno de Luis Arce. Manuel, antes de cederle la palabra a Jorge Abastoflor, quisiéramos que veamos un poco esto del líder nato. Evo Morales, si es considerado líder nato, ¿qué significaría? Que tiene que ser, nadie le quita su liderazgo a nadie, uno puede ser líder nato siempre, pero ¿en qué sentido o cómo interpretan los masistas desde tu análisis eso de que Evo Morales es líder nato? Bueno, está en el Estatuto del MAS, ¿no? Hay un artículo que es de los principios, creo que es el artículo 16, el último punto, dice que Evo Morales es reconocido como líder nato del movimiento al socialismo. Ahora, esto el Tribunal Constitucional lo va a revisar. De acuerdo a las leyes y a la Constitución, no podría haber líderes natos, ¿no? O sea, no existe la categoría líder nato en ninguna parte de la normativa boliviana. El ser líder nato le conferiría de entrada la presidencia vitalicia dentro del MAS. Por eso el Tribunal Constitucional va a atacar esto. Pero yo les aseguro que si hubiera una sentencia del Tribunal Constitucional donde dijera que esa palabra tiene que ser expulsada del texto del Estatuto, igual sería solamente simbólico, ¿no? Porque en el Congreso, ya sabemos que Evo Morales va a ser declarado líder, no será nato, pero va a ser declarado presidente del MAS y candidato a la presidencia. Con lo cual se estaría dando un golpe demoledor a las aspiraciones de Luis Arce. Si me permites, Johnny, para después también Jorge pueda opinar sobre esto. Líderes son muchas personas. En este caso es un líder también Evo Morales. Ahora se está constituyendo el líder Arce, el presidente Arce. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Cómo hay que entender líder nato? Nato es cuando tiene que quedarse eternamente. ¿Así se entiende? ¿Dónde dice eso para entender realmente y ver cuán inteligentes han sido los del MAS para poner líder nato, no es cierto? Sí. Ha sido una jugada que ha tenido el respaldo y la complicidad del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Porque ellos son los que en el trámite de la personería jurídica y la vida orgánica de un partido político como el MAS, ellos revisan los estatutos. Y lo que nosotros sabemos es que este estatuto ha sido aprobado por los vocales del Tribunal Supremo Electoral y no se han dado a la tarea de revisar varios aspectos como este tema. Y, por ejemplo, hay otro tema más que todavía el Tribunal Constitucional no se ha animado a meter la uña y es el hecho de que en el estatuto se reconoce que los funcionarios públicos deben ser además militantes del MAS y que tienen que aportar. ¿Se acuerdan ustedes que hace algunos meses atrás el gobierno de Luis Arce recortó los aportes que estaban fluyendo hacia las manos de Evo Morales y este ha sido uno de los problemas de discrepancia que han existido entre las dos alas, la radical y la renovadora? Pero al final, al final, pese a los golpes que ha recibido Evo Morales, lo que se ha ido cortando, el hecho que el Tribunal Constitucional desaloje de los principios del estatuto del MAS que Evo Morales es líder nato, al final yo creo que no más va a ser simbólico porque va a ser tal la fuerza de Evo Morales después de estos bloqueos que en el Congreso del MAS va a ser electo como dueño del instrumento ya que así el Tribunal Supremo Electoral ha autorizado. Luis Arce se va a quedar muy peligrosamente sin partido político, a menos que quiera ser minoría y que vuelva a los rediles de Evo Morales, pero ya lo conocen a Evo Morales, es una persona bastante vengativa y en estos días se está indicando que la pelea es a muerte entre ambos y además el sector de Evo Morales se ha retirado del gobierno, no les reconoce como el gobierno del MAS, sino como el gobierno de un sector extraño y puede darse la paradoja y con esto termino, que lleguemos al año 2025 y Luis Arce no pueda articular un nuevo proyecto político porque no es fácil, por ejemplo, controlando la mitad de la CSUSCB, controlando a los interculturales, al pacto de unidad, es casi imposible que esas organizaciones se incorporen, por ejemplo, a un PC1, a una UCS, a un tercer sistema, porque dentro de sus estatutos no existe esa metodología o esa forma organizacional y por lo tanto, lo que ha ganado estos meses se le va a ir de las manos de Luis Arce, Evo Morales va a ser muy duro, va a llamar a toda esta gente a que retorne, pero los van a ir seleccionando, con lo cual Luis Arce podría llegar a la situación de Ianine Áñez, de quedarse, por más que está en el gobierno y tiene mucho poder, llegarse a quedar sin partido para el año 2025 y sin poder tener en la siguiente legislatura ni diputados ni senadores que vayan a defender a la gestión de Arce como lo está pasando hoy día la señora Ianine Áñez encarcelada. Interesante esta primera lectura que nos ubica en la perspectiva de lo que va a ocurrir en el tema político. Jorge, qué gusto tenerte en el programa, bienvenido como siempre, historiador y politólogo nuestro invitado con quien vamos a también analizar en esta primera parte lo que va posiblemente a ocurrir desde el día lunes ese anuncio de un bloqueo de campesinos del sector de Evo Morales ya los empresarios se han pronunciado esto sería dañar la economía del país pero bueno el contexto es bien interesante por lo que planteaba Manuel cuando decía que por segunda vez Arce podría tocar fondo pero esta vez en el tema político si realmente es muy complicada la situación en la que estamos viviendo es literalmente como volver al año dos mil dos mil uno es retrotraernos a la realidad que tenía nuestro país en aquel momento de nuestra historia y fíjense cuánto tiempo ha pasado y seguimos utilizando esta esta práctica cavernaria del bloqueo de caminos por Dios santo el bloqueo de caminos como una estrategia para para posicionar ideas políticas y para doblar la mano a las autoridades a distintas autoridades estamos en la tercera década del siglo veintiuno y y seguimos utilizando esta esta práctica cavernaria como como decía anteriormente para poder imponer la voluntad de un sector por sobre la voluntad de otros sectores y lamentablemente esa es la la realidad que nos toca que nos toca manejar y por supuesto habrá que pensar en algún momento cómo podemos hacer para deshacernos de esta práctica que le está haciendo tanto daño al país y que le ha hecho tanto daño al país que puede prácticamente inviabilizar el 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 país en muchos en muchos sentidos y que tiene que ver con la falta de vías de comunicación que tiene nuestro país y también la falta de medios de comunicación que tiene Bolivia por supuesto hay que hay que plantearse más allá de la de la coyuntura y el y el tema político que está vigente en este momento cómo hacemos que nuestro país sea difícil o imposible de bloquear porque en ello nos va la vida como país especialmente ahora que todos sabemos y estamos ciertos de que la era del gas se ha terminado entonces una opción obviamente es ir por la logística no es cierto colaborar la logística del continente con nuestras vías de comunicación y ganar dinero por el hecho de que circulen por nuestro país transporte liviano pesado nacional e internacional que dejen dinero cuando estén transitando por nuestro país y podamos tener una perspectiva de desarrollo en esa área pero eso no va a suceder mientras sigamos pensando de que el bloqueo es legal es legítimo y que además es fácil de hacer tenemos que posicionar la idea de que un bloqueo es ilegal es ilegítimo y que además sea o difícil o imposible de hacer para poder darle viabilidad a nuestro país eso de inicio yo quiero agregar a la pregunta de Johnny Jorge en esta coyuntura el movimiento socialismo tiene o está por enfrentar esta dificultad del bloqueo pero es un bloqueo que se están haciendo entre masistas sin embargo las repercusiones las va a vivir el país en su conjunto si es que se da en esas circunstancias como lees la vida del mas hay vida dentro del mas o están agonizando políticamente hablando de tal modo que no piensan que es un problema interno que deberían resolver desde el punto de vista de mucha gente internamente y no ir a bloqueos porque ni siquiera es de un sector es de un grupo político si me hace recuerdo 1960 1960 o hasta poquito antes de 1960 el MNR era una fuerza política hegemónica dentro dentro de Bolivia tenía el control del estado el control del gobierno el control de las elecciones el control del órgano judicial es decir tenía un control bastante amplio y comenzaron a surgir ya desde 1956 se podría decir rupturas internas que en realidad no son rupturas lo que pasa es que una fuerza política amplia normalmente tiene otras fuerzas políticas internas fuerzas políticas que no tienen soberanía porque no son una fuerza política independiente pero que tienen una voluntad además un proyecto y probablemente además una estrategia dentro de la propia organización política dentro del propio partido político en 1960 ocurrió que esas distintas fuerzas que estaban bajo el paraguas del MNR del movimiento nacionalista revolucionario hicieron crisis pero ya de una forma total una forma irreconciliable entonces lo hicieron llamar a Víctor Paz Estensoro que estaba en Europa como representante diplomático dijeron no nuestro líder histórico el que llevó adelante la revolución del 52 la revolución nacional va a venir y va a parchar este este movimiento y vamos a poder seguir extendiendo su vida bueno lo trajeron a Víctor Paz Estensoro líder histórico del MNR y cuando llegó el líder histórico lo que pasó fue que el MNR estalló en pedazos en lugar de lograr esa cohesión más bien traer al líder histórico lo que ocasionó fue la fragmentación la explosión del MNR inmediatamente aparecieron nuevas fuerzas políticas el PRA por ejemplo que estaba liderado por Walter Guevara Arce y que le hizo competencia en las elecciones de 1960 al MNR el partido de la revolución auténtica ya quién quién es quiénes son los verdaderos revolucionarios y quiénes no ese era el debate en aquella época entonces a mí me hace mucho recuerdo lo que está sucediendo actualmente eso que sucedió en 1960 y yo me pregunto en este momento si el retorno del líder histórico del más que es Evo Morales indiscutiblemente no va a ocasionar exactamente el mismo efecto que causó el retorno de Víctor Paz Extensoro en 1960 es decir la fragmentación definitiva y la explosión del del movimiento al socialismo eso fue lo que pasó en 1960 y actualmente estamos atestiguando un proceso similar en donde prácticamente no 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 se le presenta a una facción que es la facción que en este momento está en control del gobierno la oportunidad de poder reproducirse políticamente dentro del propio movimiento al socialismo entonces no estamos en esas circunstancias atendiendo a un proceso similar solamente el tiempo lo va a decir pero las condiciones están dadas para que se reproduzca aquello que pasó con el MNR en 1960 puntualmente para cerrar esta parte Jorge se habla del hecho de que por ser líder nato y así está escrito en su estatuto en los estatutos del MAS por ser líder nato tendría que quedarse como cabeza eterna del MAS Evo Morales cuando dentro de la forma genérica entendemos que líder nato es aquel que tiene cualidades nace con ciertas cualidades y aún sin ser dirigente es capaz de liderar estar en grupos orientar ser luz etcétera pero porque se entiende eso de líder nato con Evo Morales como si fuera algo que le permite quedarse eternamente quien ha dicho que eso es así mucha gente no quiere comprender estos cambios e interpretaciones a gusto creo si precisamente estaba escuchando hablar hace un momento de este tema lamentablemente es constitucional les voy a decir y es una falla de nuestro sistema democrático es una forma de ocultar una designación una mera designación en un espacio en donde debería haber elección en democracia hay que solucionar las cuestiones mediante elección elección de representantes o elección popular porque es constitucional porque nuestra propia constitución dice el vicepresidente del estado será el presidente nato de la asamblea legislativa nacional entonces listo en un análisis constitucional van a decir bueno se reconoce la figura del líder nato en la figura del vicepresidente del estado entonces podemos hacer una extrapolación del concepto y aplicarlo esto a lo que sucede dentro del dentro del movimiento al socialismo bien ahora vamos al problema verdadero esta palabra no debería existir dentro de nuestra organización constitucional no debería existir por supuesto en un tema tan importante como es la separación de poderes no nos olvidemos que el vicepresidente viene llega a su cargo colgado del saco del presidente del candidato a la presidencia la gente normalmente no vota por el candidato a la vicepresidencia sino por la figura del candidato a la presidencia pero de repente llega esta persona agarrada del saco de otra persona y se convierte en presidente del órgano más importante del estado que es el órgano legislativo en una democracia en cualquier democracia el poder legislativo es el poder más importante que existe y de repente está dirigido por una persona que ni siquiera fue elegida es decir no está elegida las cámaras de representantes que eso son las cámaras de senadores y de diputados ni siquiera están dirigidas por un representante sino por alguien que vino en una plancha es decir como si fuera un sindicato de minibuses como si fuera un equipo de fútbol de barrio como si fuera una directiva de curso de colegio ese es un error en nuestra organización institucional democrática y se utilizan estas palabritas precisamente como decía antes para ocultar este defecto de no de no generar un cargo por elección y más bien hacerlo por designación y darle una especie de aura de legitimidad una cosa simbólica líder nato es decir este tipo debe tener cualidades especiales cósmicas como para poder ejercer el cargo no la democracia es un sistema de gobierno diseñado para personas para ciudadanos y para ciudadanos no para elegidos de Dios no para elegidos del destino no es para personas que nos reconocemos iguales entre nosotras y entre nosotros si existen líderes natos eso rompe con el sistema democrático en el cual la igualdad de las ciudadanas y los ciudadanos ante la ley tiene que ser respetada en todo momento y en todo lugar interesante la propuesta yo creo que hay que tomar nota para que en la futura reestructuración de la constitución o asamblea constituyente se tendría que analizar este tema me parece fundamental lo que decías Jorge esa palabra nato no puede servir para camuflar las designaciones y confundir cuando debería haber elecciones democráticas ¿no? interesante el aporte vamos a ir a la pausa Prisca con Esfira Inversiones y sus deliciosos productos Ferrari para después ingresar al otro tema que también es fundamental tocar fondo ¿hasta dónde estaremos tocando fondo con el tema del gas? por favor acompáñenos la reflexión el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos ya volvemos El Frente Busque su punto de calidad en los supermercados en los supermercados de la ciudad la calidad tiene un nombre Feslar y Gessy agencia principal Illampu y Santa Cruz Busque su punto de calidad Continuamos De Frente Por una comunicación al servicio del bien común Así como está candente el tema político especialmente los conflictos internos en el MAS sus interpretaciones etcétera etcétera creo que hay un tema también candente para la población boliviana y es el reconocimiento del propio presidente Arce Catacora y seguramente en base a los informes de YPFB porque esta institución también públicamente admitió el declive de la producción de gas natural por falta de proyectos de exploración Esto ya se había advertido desde hace muchísimo tiempo pero hoy que las autoridades reconozcan esta realidad que han ido de alguna forma esquivando o disimulando preocupa a la población ¿Cuánto significa esto para la economía del país Manuel el hecho de que la gallina de los huevos de oro se va muriendo? Hasta que toquemos fondo ha sido el concepto por lo general en la lógica política se considera que un presidente tiene que mentir y por lo general ningún presidente reconoce que la economía ha tocado fondo y más de un presidente que ha sido ministro de economía yo creo que esto es una bomba tiene un efecto de desmoralización sobre todo en el gobierno porque pone de manifiesto una realidad de un modelo económico que se ha ido agotando en el transcurso de estos 20 años en el tema de hidrocarburos los efectos se sienten por la reducción ya no más de ingresos a las gobernaciones en el tema de los municipios todavía el gobierno puede gambetearla en el tema de universidades probablemente sí no sabemos qué pasará con el tema del fondo indígena no sé cómo les van a hacer la reducción pero lo importante en todo esto es que el estado estaría sin recursos sin posibilidades además de la venta ahora a la argentina que con un descubrimiento impresionante en vaca muerta utilizando el fracking que alguna vez creo que lo hemos hablado por sus efectos devastadores de uso de agua y de contaminación la argentina se va a convertir en el principal exportador de gas de la región y además que ya se ha hecho una licitación el gobierno argentino está haciendo una licitación para reutilizar el gasoducto del norte que ellos le llaman que era el gasoducto que permitía que el gas boliviano fluya hacia la argentina entonces ya el gobierno argentino está haciendo una licitación para cambiar el sentido ya no va a ser un gasoducto de ingreso de gas sino de salida seguramente van a por ese gasoducto exportar hacia Chile van a suministrar gas a todo el norte argentino que va a tener además un efecto positivo en todas las industrias del norte argentino entonces tocar fondo implica muchas cosas creo que la pérdida de este negocio es dramática el hecho de que en algún momento se dijo que en algunos años al año se estaba por ejemplo perforando dos o tres pozos o más para buscar reservorios de gas y resulta que la dinámica K última ha hecho que estemos hablando de la perforación incluso de un pozo al año con lo cual no se va a poder realmente reponer la posibilidad de tener reservas el gobierno ha hecho sobre todo desde Evo Morales un esfuerzo extraordinario también no podemos decir que tampoco se han dormido y que no han hecho las inversiones correspondientes pero ha tenido un mal diseño lo primero que han hecho es solicitar que por ejemplo las gobernaciones aporten un fondo extraordinario para la exploración y se les ha dicho casi a nombre de una incautación a las malas que de los recursos que se les quitaba a las gobernaciones si se encontraba petróleo o gas iba a haber un retorno con intereses eso ha quedado ahí se ha gastado se han hecho perforaciones no ha habido resultados se han hecho anuncios de perforaciones en el norte del departamento de La Paz se están haciendo perforaciones en Tariquía y ha centrado vulnerando una reserva de agua y el gobierno no ha logrado resolver este problema tampoco vemos y eso es otro tema importante que hay que señalar que ya está automáticamente entrando la economía del litio a reemplazar la economía del gas el otro día han retirado al presidente de la empresa de litios de Bolivia han puesto una mujer y ha habido en estos días también denuncias de que no se hubiera logrado producir hasta el día de hoy el famoso carbonato del litio es decir que hay como una especie de una serie de factores y de condiciones que impiden que Bolivia sea soberana y que logre ciertos éxitos en la industrialización del litio ustedes se acuerdan que durante Evo Morales ha tenido un ministro que luego ha sido el director directamente de la empresa de litio el señor Echazú Chivo Echazú le llamaban políticamente todos lo hemos conocido y actualmente tiene un proceso penal abierto por una defraudación de aproximadamente mil millones de dólares que ha sido el costo de estas piscinas de Enuyuni para extraer litio y que todo ha sido un fracaso o sea parecería que hubiera habido una especie de una alta inversión para que se genere un resultado absolutamente negativo y si ustedes se dan cuenta y retrotraemos también la memoria lo mismo nos ha pasado con el tema del Mutum y la Jindal una empresa india que íbamos a salir no solamente con la exportación de hierro sino ya toda una metalurgia incluso ya estaba calculado cuánto de gas iba a comer digamos el Mutum luego se habló alternativamente de cuántas hectáreas de bosque había que deforestar para meter ese carbón de esa madera volverlo carbón y al final el resultado es nada cuando Luis Arce dice que la cosa ha ido mal hasta tocar fondo y el discurso la frase es muy 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 dura porque estaría hablándonos en un sinceramiento el presidente Luis Arce de que la economía del país se ha ido al tacho y que no va a haber en los próximos meses y los próximos años algún mecanismo que nos permita salir a flote y se habla de que este año probablemente el crecimiento del PIB va a estar bordeando menos del 3% no vamos a llegar al 4% se está viendo que todavía el tema del acceso a los dólares para los importadores se ha vuelto también un vía crucis y cualquier ciudadano que va a un banco que tiene un giro o tenía alguna cuenta en dólares el banco no te está dando en dólares te da una parte en bolivianos y si eres buen cliente te da una parte en dólares entonces todavía no hay el acceso a la moneda seguimos con el tema de la alta subvención que seguramente en los próximos años de acuerdo a las estimaciones se habla de que actualmente la subvención podría ser una erogación de 1.700 millones de dólares anuales pero se habla que de acá a unos 5 o 10 años se estaría haciendo una erogación por la subvención de diésel y gasolina que puede estar llegando a los 5.700 millones de dólares y la subvención ustedes saben que es en este momento la fuente y el pago de la deuda son las dos fuentes de drenaje de divisas que el gobierno lo va a llevar adelante porque sobre todo de la subvención depende la estabilidad popular le llamaremos así de la economía en otras palabras si no hay subvención y sube la gasolina el gobierno automáticamente está fuera del palacio en 24 horas así sería así de claro entonces las palabras tocar fondo como les digo son muestran una desmoralización del mismo presidente y en ese contexto lo que les decía esta palabra tocar fondo creo que la vamos a escuchar varias veces en varios otros temas ya hemos analizado que en el tema político también puede que se dé pero tocar fondo parecería que va a ser una especie de un síndrome que va a recorrer todas las transversalmente todas las esferas de la vida política del país en este contexto Jorge cuál es tu análisis sobre la situación política para el MAS cuáles serían las consecuencias del MAS de Evo Morales y el MAS de Arce porque ahora están en esa en esa pugna cuáles serían esas consecuencias en el tema político ya con perspectivas a las elecciones nacionales estamos mal económicamente bien yo diría que está mala recaudación es verdad que se ha terminado la era del gas como la hemos conocido yo creo que es posible que se descubran más pozos pero no vamos a llegar a tener lo que se calculaba que teníamos en algún momento estamos hablando del 2017 2018 era otro momento quizás un poquito antes otro momento de nuestra historia pero eso no significa que el país no esté produciendo algo de gran valor en este en este preciso momento esta es la era del oro en los mapas geopolíticos mundiales en la producción que se hace y se define a los países por su producción Bolivia ya no está definida como un país productor de hidrocarburos sino como un país productor de oro pero el estado boliviano no está recibiendo prácticamente nada por esa enorme producción de oro que se está dando en este momento en este momento en nuestro país ¿por qué? porque bueno hay movilizaciones hay grupos de presión que están que están permanentemente pinchando al gobierno pinchando a la sociedad misma es decir poniendo contra la pared a la sociedad misma con dinamitas en las calles y todo aquello ¿para qué? para que no se les cobre lo justo lo justo cualquier persona en este país por producir por estar en una empresa paga entre 16 y 23% pero estas personas no quieren pagar ni siquiera 5% y todos los demás tenemos que mirar como sacan oro que es literalmente sacar dinero de la tierra o dinero de los ríos y a pesar de que están sacando esto que es oro de enorme valor pues dejan y se quejan todavía no quieren 2, 3% entonces ahí hay un gran problema deberíamos estar sacando del oro lo que antes sacábamos del gas deberíamos estar cobrando a los que producen y exportan oro lo suficiente como para poder hacer un contrapeso de lo que ya se ha perdido en explotación y en exportación de gas y lógicamente así como se acaba el se acabó el momento del gas también se va a acabar el momento del oro probablemente más rápido de lo que se acabó el momento del gas y vamos a perder esa oportunidad entonces yo quiero dejar asentado este tema en primer lugar no es que Bolivia no esté produciendo nada o no es que Bolivia necesite que se active en este momento inmediatamente la industria del litio la explotación la exportación del litio ¿por qué? porque en realidad tenemos un producto de enorme valor que en este momento no le está dejando nada o prácticamente nada a las arcas del estado y este tema deberíamos afrontarlo de forma directa cueste lo que cueste porque realmente las consecuencias que se van a presentar para nuestro país son tremendamente grandes ¿qué es lo que alimenta el gas? ¿qué es lo que alimenta la explotación y la exportación del gas? primero la industria nacional segundo el transporte nacional que está directamente ligado con la industria nacional en el momento en el que no podamos ni siquiera abastecer el mercado interno se para el transporte nacional y se para la industria nacional ¿por qué? porque inclusive con el dinero ese que se recibe del gas estamos importando otro tipo de de hidrocarburos precisamente para mantener a la industria diésel especialmente y al transporte nacional ya hemos llegado al punto en el que pedimos préstamos para poder sostener este tipo este modelo de crecimiento económico ¿cómo es que vamos a hacer para poder salir de esta trampa? si lo que genera precisamente todo este movimiento ya se ha agotado ¿cómo podemos hacer para justificar no solamente la subvención a los hidrocarburos sino cómo podemos decir honestamente podemos pagar fíjense lo delicado que es este tema podemos pagar el bono para las personas de la tercera edad podemos pagar los bonos que hay para el Juan Azurduy para las mujeres en gestación ¿podemos hacerlo como como estado más allá de las necesidades legítimas que tienen las personas podemos seguir manteniendo ese tipo de modelo en un país que ha sostenido precisamente todo aquello en la producción en la explotación en la exportación del gas la respuesta es obvia no se puede entonces hay que buscar alternativas a todo esto ¿por qué? porque tiene repercusiones que no son solamente económicas ni políticas sino también repercusiones sociales y nadie lo va a entender nadie va a entender que un día reciba su bono Juan Azurduy al día siguiente ya no nadie lo va a entender va a decir no pero si yo he recibido ¿por qué no estoy recibiendo ahora? y eso obviamente va a causar un tremendo problema social que no se ha calculado creo yo hasta el día de hoy ¿por qué? porque hemos vivido todavía sobre la ilusión de que ese modelo es sostenible cuando hace tiempo que no lo es ahí está el oro pero igual esto es un un parche temporal para lo que para lo que necesita el estado para seguir moviéndose hay otros temas relacionados con esto que yo quisiera honestamente abordarlos y primero es el hecho de ¿por qué tenemos que subvencionar hasta el día de hoy los combustibles ¿por qué tenemos que subvencionarlos? bajo la amenaza de que la empresa privada no va a poder seguir funcionando si es que no existe esa subvención ¿sabes qué? si eres empresario privado te consideras empresario privado pero necesitas de la subvención de los hidrocarburos para hacer funcionar tu industria entonces no eres empresario privado lo que tienes no es una empresa privada es un joint venture en donde tú pones parte de la inversión y el estado que somos nosotras y nosotros el pueblo boliviano los ciudadanos que pagan sus impuestos están pagando el resto de tu de 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 lo que necesite tu inversión para poder producir no eres entonces empresario privado entonces toca pues ¿no? al empresario privado ponerse los pantalones largos y decir bueno somos privados y vamos a insistir en lo que en lo que es legítimo que nos bajen los impuestos pero ya no vamos a estar pidiendo pidiendo subvención a los a los hidrocarburos y otra cosa el transporte pesado el transporte pesado se ha convertido en un estanco en un monopolio tan grande tan grande que prácticamente recuerden ustedes el transporte pesado ha evitado que se rehabilite la ferrovía Arica-La Paz ¿para qué? para mantener su estanco para mantener su monopolio y ese transporte ha logrado ese monopolio que es capaz de detener la rehabilitación de una vía importantísima para el desarrollo boliviano aquella que nos legó de lo poco positivo que nos legó el tratado de 1904 que cerró el capítulo de la guerra del pacífico ha impedido la rehabilitación de ese tramo ¿para qué? para mantener su monopolio sustentado ¿en qué? en una subvención a los hidrocarburos ¿qué más les tenemos que dar? ya tenemos que prohibir entonces construir ferrovías tenemos que prohibir la construcción de aeropuertos tenemos que prohibir la construcción de hidrovías para que ellos continúen manteniendo este monopolio que se fundamenta precisamente en la subvención a los hidrocarburos a mí me suena esclavitud no sé qué les suena a ustedes realmente es preocupante lo que está pasando y creo que en ese marco del sinceramiento al que se ha mencido también Manuel creo que lo que nos explica Jorge y analiza sobre lo que podría pasar a futuro con esto de tocando fondo con el tema del gas hay un tema que creo que tiene mucha relación y es la determinación judicial de paralizar las interpelaciones en el órgano legislativo hay que recordar que el órgano legislativo se supone según constitución y digo se supone es independiente es un órgano independiente pero que tiene que ver el otro órgano con este otro órgano y aquí viene lo que quiero fundamentar para conocer el análisis de Manuel había interpelaciones suspendidas entre ellas por ejemplo está el del ministro de hidrocarburos y energía eléctrica franquino tocaba a Jorge el tema del oro hay una interpelación también suspendida al ministro de medio ambiente y aguas hay pendiente por ejemplo la interpelación al ministro de obras públicas vuelve el tema de Eduardo del castillo al de Iván Lima con el tema de justicia etcétera etcétera será casual esto cuál es el trasfondo de esa injerencia de un órgano a otro órgano como analices Manuel lo que pasa es que ha cambiado la correlación de fuerzas una vez que el más se ha dividido en el parlamento es decir Luis Arce ha llegado al gobierno no con dos tercios pero sí con una mayoría holgada pero además cuando estaba el gobierno transitorio Eva Copa y Sergio Choque tuvieron una habilidad final como el más lo acostumbra de modificar el reglamento de sesiones de ambas cámaras con lo cual prácticamente el más ya con Luis Arce ha tenido el control de las dos directivas o sea el reglamento les permite controlar por ser la primera fuerza la presidencia de senado la presidencia de diputados pero además la posibilidad de cambiar el orden del día el rato que les dará la gana entonces ese fue el regalito de Eva Copa y todo estaba funcionando bien porque hemos denunciado que el gobierno de Luis Arce es autoritario y no solamente es autoritario con la gente que está en la calle o que protesta es autoritario también al interior de las instituciones porque para ser autoritario y querer ser un gobierno de fuerza lo primero que tiene que sucumbir son las instituciones y en este caso el parlamento que se le denomina no sé por qué se le denomina tanto el primer órgano del estado entonces ya habiendo un ministro de justicia que ha subordinado a todo el aparato judicial Iván Lima lo que quedaba era que el parlamento sea dócil sea la correa de transmisión de las leyes que se elabora en el gobierno y prácticamente la mayoría de los diputados a levantar la mano esto cambia o se abolla o empieza a tocar fondo cuando el más se divide y a partir de las interpelaciones surgió la posibilidad de tenerlos a los ministros arrinconados en la testera en la asamblea legislativa de que sean objeto de insultos y que finalmente se los cuestione y se los interpele y se los censure y la censura tiene un costo político pero cuando se estaba dando la censura a Eduardo del Castillo yo me animé a hablar públicamente y decir que no iba a pasar absolutamente nada porque si bien Luis el señor del Castillo fue censurado se lo destituyó y se lo volvió a poner con lo cual prácticamente el parlamento ha quedado como un florero esa es la verdad en consecuencia ahora la estocada final que se le quiere dar es a través de una acción en el tribunal constitucional poder paralizar las interpelaciones que se han vuelto más molestosas para el gobierno de Luis Arce en tanto y en cuanto estas interpelaciones no solamente están hechas por comunidad ciudadana o creemos sino por una virulenta ala radical del MAS que en diputados y en senadores actúan con demasiada agresión contra el gobierno de Luis Arce y se iba a convertir esto en la principal herramienta de desgaste del gobierno en ese contexto está en veremos todavía hay una acción que se ha planteado están planteando una demanda para inviabilizar esta acción del tribunal constitucional que es una parte que luego va a ir al tribunal constitucional de Sucre en el cual quieren eliminar toda posibilidad de interpelación pero lo que pasa es que en la realidad las interpelaciones son un saludo a la bandera son un florero porque aunque se hagan realidad Luis Arce no va a hacer caso va a volver a ratificar a sus ministros con esto estaríamos escribiendo una historia de subordinación de la asamblea al gobierno que no nos debería un poco llamar mucho la atención porque ya en el mismo sistema en el diseño constitucional lo que decía acá nuestro comentarista el vicepresidente que es el presidente nato del congreso prácticamente no hace vida orgánica con los diputados tiene otra oficina viene en cabeza y no ha tenido la capacidad del vicepresidente o el presidente nato del congreso o del parlamento de generar incluso una agenda dinámica resolver temas como el problema judicial etc etc entonces de esta manera llegamos a la conclusión de que el parlamento estaría de verdad en los hechos subordinados al gobierno de Luis Arce gracias Manuel Jorge cuán importante es ese proceso de interpelación que se lleva adelante en en el congreso y cómo beneficia al país o directamente ahí se juegan intereses de los partidos políticos que están en función de gobierno Prisca el tema del órgano legislativo es tremendamente complicado porque arrastramos problemas incluso problemas históricos e incluso problemas que no se limitan al estado boliviano sino a la región cuando hablamos de las Américas estamos estamos hablando de una región que luchó por su independencia luchó contra imperios en Norteamérica lucharon contra contra Francia contra Inglaterra en Sudamérica luchamos contra contra Portugal contra España con esos poderes imperiales enormes de su de su época para la independencia pero pareciera que no nos hemos podido desprender del todo de esa de esa manía o de esa necesidad de recrear el poder del monarca dentro de nuestros propios estados de ninguno incluyendo a Estados Unidos que se asume como liberal como una potencia democrática etcétera incluso en Estados Unidos existe la subordinación o esta esta relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo que es una 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 relación demasiado estrecha concupiscente que no debiera existir y por supuesto en Bolivia eso también existe en Estados Unidos también el vicepresidente está ahí metido en el en el órgano legislativo y nosotros también tenemos esta esta malformación de nuestro sistema democrático tiene que haber una reforma constitucional que sea coherente con los valores republicanos y democráticos que esperamos representar como como continente tiene que haber y tiene que darse la ruptura definitiva entre el el poder ejecutivo y el poder legislativo el presidente o presidenta del poder legislativo tiene que ser una persona orgánica que forme parte del órgano que sea un senador una senadora o un diputado o una diputada la presidencia tiene que ser elegida dentro del propio legislativo para romper ese esa comunicación que es en realidad más que una comunicación una línea de subordinación hacia el poder ejecutivo porque si no no vamos a expresar correctamente uno de los principales valores republicanos que es precisamente la separación de poderes en muchos casos de verdad vivimos en una ficción de 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 democracia pero para que la democracia funcione sus instituciones deben funcionar adecuadamente correctamente de acuerdo a manual si ustedes quieren tenemos dos mil quinientos años de evolución de 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 cómo deben funcionar de qué instituciones debe haber y cómo deben funcionar esas instituciones jorge en este momento la la realidad es que no hay separación de poderes en nuestro país lamentablemente están trabajando de manera muy más bien muy influenciándose muy directamente los unos a los otros pero además ahora con este tema de las interpelaciones te vuelvo a consultar cómo le ayuda o le afecta al país y cómo lo le beneficia a los o no a los partidos políticos esto de las interpelaciones a quienes están en el en el gobierno una de las principales funciones de cualquier órgano legislativo es la fiscalización el órgano legislativo no solamente debe proponer leyes no solamente debe hacer seguimiento del cumplimiento de esas leyes sino debe fiscalizar a los otros poderes debe fiscalizar al poder ejecutivo debe fiscalizar al poder judicial si aquello no sucede si aquello no sucede entonces el órgano legislativo se convierte en parte del 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 órgano ejecutivo no habría forma de poder distinguirlos porque esa es la herramienta inclusive de autodefensa que tiene el órgano legislativo a la ampliación del poder ejecutivo y eso es tremendamente complicado para la ciudadanía ¿por qué? porque si no hay alguien controlando a las autoridades las autoridades comienzan a obrar de moto propio algunas veces inclusive con buenas intenciones pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno entonces si no hay una correcta fiscalización que les diga no, no deténganse esto es lo que dice la ley tienen que no obedecer estos preceptos que se han elaborado sino hay que cambiar la ley para poder avanzar por ahí si no hay este tipo de control entonces el poder ejecutivo se convierte en un poder absoluto que obra de acuerdo a su propia voluntad o a la voluntad de aquellos que lo integran y somete no solamente a los otros órganos del estado los otros poderes sino también somete a la ciudadanía y eso por supuesto que tiene que 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 ser algo que defender es decir el órgano legislativo debe fiscalizar permanentemente y yo lo comparo con lo que sucede con el poder judicial al poder judicial le ponen todo tipo de controles no inclusive un consejo de la magistratura como se llama actualmente pero no existen no existen controles sobre el poder ejecutivo y no hablo de este gobierno o de los últimos 20 años estoy hablando de prácticamente toda la existencia de nuestro de nuestro país necesitamos que el legislativo pueda controlar al ejecutivo para no reproducir las actitudes monárquicas por las cuales llevamos a cabo las guerras de independencia para que entonces llevamos a cabo las guerras de independencia si tenemos un poder ejecutivo que actúa de forma de forma arbitraria de acuerdo a como concibe el mundo o como concibe la realidad ese es el uno de los grandes problemas que tiene nuestra democracia ahora yo les digo cuál es el origen de ese problema esto tiene una explicación ¿por qué? porque como les digo tenemos 2500 años fabricando el manual de cómo debe funcionar la democracia el órgano legislativo está compuesto por representantes esa es la definición pero ocurre que nuestro órgano legislativo no está compuesto por representantes sino en una pequeña minoría nuestro órgano legislativo está lleno de personas que han llegado por plancha todos los senadores y senadoras han llegado por plancha no han sido elegidos por nadie han llegado agarrados del saco del candidato a la presidencia y la mitad de los diputados han llegado de la misma manera aquellos que se denominan diputados plurinominales eso inmediatamente los inhabilita como representantes porque no representan a nadie sino al candidato a la presidencia son representantes del candidato a la presidencia que ganó la presidencia y le responden a él o a ella no le responden a nadie más en el mejor de los casos responderán a la fuerza política que encabeza la persona que ha sido elegida para el cargo de la presidencia para que esto cambie y las personas representen a la ciudadanía entonces tienen que ser realmente representantes y ser elegidos en circunscripciones en distritos electorales para que para que la gente sepa con quien quejarse y decir este senador esta senadora representa a mi distrito entonces voy a ir y me voy a quejar con él con ella mientras tanto son ilustres desconocidos y eso les encanta porque mientras no los conozcan o no las conozcan pueden hacer prácticamente lo que quieran que en realidad es la voluntad de la fuerza política o de de la persona que dirige la fuerza política que ha accedido al gobierno del país esa es la falla que tiene nuestro órgano nuestro poder legislativo gracias Jorge creo que vamos a tener que profundizar este análisis cuando estemos en los procesos electorales porque en verdad cuánta razón tienen nosotros elegimos supuestamente a los fiscalizadores pero a la hora de la verdad los fiscalizadores tienen que responder a la línea ideológica que maneja el ejecutivo vamos a ir a una pausa porque después entraremos al tema de las declaraciones del ministro de gobierno el 90% de las fábricas de droga dice que se encuentran en el chapare ya hubieron repercusiones después de la pausa retomamos este tema la reflexión el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos ya volvemos de frente de frente de la iglesia está contigo con su calidad siempre en tu gusto te acompañará de la iglesia una tradición familiar de la iglesia siempre en tu hogar busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad la calidad tiene un nombre Feslar y Gessy agencia principal Illampu y Santa Cruz busque continuamos de frente por una comunicación al servicio del bien común seguimos con su programa periodístico de frente estamos analizando la coyuntura y un paréntesis para saludar a nuestros amigos que nos siguen a través de Radio Siglo XXI frecuencia modulada 104.9 a todos quienes nos escuchan en el sector de Noriungas Sudiungas Inquisibi Caranavi un abrazo para ellos ahora si vamos a lo que anunciaste Johnny antes de ir a la pausa el Chapare fábrica de cocaína el 90% de las fábricas de droga se encuentran en el Chapare esto es verdad y como nos está afectando vamos con Manuel Morales ha habido un cambio de discurso cuando detienen a Maximiliano Dávila Evo Morales a los pocos días de la detención empieza a ser las primeras acusaciones contra el ministro del Castillo de que el gobierno de Luis Arce estaría suspendiendo operativos de lucha antidrogas y que habría complicidad a las semanas siguientes ha salido Carlos Romero con unos ataques ya muy virulentos acusando que el gobierno de Luis Arce protege al narcotráfico esto además ha venido con malas noticias para el gobierno tocando fondo como estamos analizando porque han empezado a surgir algunas denuncias internacionales el mismo Maximiliano Dávila el capitán Rojas o el mayor Rojas fue detenido en Colombia con dominicanos y hay una extradicción de 5 millones de dólares de parte de la DEA contra este coronel y luego han venido otras denuncias a nivel internacional que han puesto mucha presión sobre el gobierno de Luis Arce al grado que por ejemplo Marced es denunciado desde el Paraguay también desde el Uruguay y ahora se ha llegado a unos escandaletes impresionantes donde como nosotros lo dijimos ya la cocaína no es un tema de kilos estamos hablando de toneladas y que el 90% de la cocaína se mueve en el mundo por contenedores y esos contenedores parten de los puertos de la hidrovía Paraná-Paraguay de Brasil de la Argentina de Chile bueno incluso del Ecuador del Perú también y que esto tiene un correlato en el sentido de que Bolivia no ha parado de exportar cocaína que lo está haciendo hacia el sur con lo cual se ha roto una geoestrategia que Bolivia tenía con Estados Unidos y por lo tanto la cocaína ha sido fluyendo eso lo hemos denunciado en varios libros en fin y también hemos dicho que el epicentro de todo esto es el Chapare que es una mega factoría y hemos hablado incluso del clan o del cartel Chapare y bueno ahí está entonces que es lo que ha cambiado lo que ha cambiado son las denuncias internacionales esta pelea interna que lo ha llevado al ministro de gobierno a aceptar que el discurso anterior de que éramos país de paso o de tránsito de cocaína peruana aceptar que somos un país ya productor y como tiene una pelea muy dura con el sector de Evo Morales entonces ha sacado un dato que nosotros también lo hemos dicho y que es altamente evidente y es que en el Chapare se concentra la mayor cantidad de fábricas de todas formas yo de manera muy rápida les quiero mencionar unos cuadritos unos datos estadísticos y en todo lo que les voy a leer está el Cochabamba y el Chapare como epicentro ¿no? entonces lo más importante tal vez que la población tiene que saber es que el año 2021 hemos llegado a 39.000 hectáreas sembradas ¿no? cuando la ley dice la ley 1008 hablaba de 12.000 la 906 subió a 22.000 de 22.000 a 39.000 la diferencia es muy grande si bien cada año también hay un nivel de erradicación entonces el año 2022 probablemente estaremos por encima de las 40.000 hectáreas los secuestros de cocaína refinada en kilos el año 2016 se ha secuestrado 17 toneladas el año pasado en la gestión de Luis Arce 10 toneladas ¿no? o sea no hay datos que demuestren que la gestión de Luis Arce es mejor o buena los récords históricos van en contra y por supuesto este secuestro se ha dado fundamentalmente en Santa Cruz y en Cochabamba del total de cocaína es decir refinada y no refinada clorhidrato el año 2012 se ha secuestrado 36 toneladas y el año pasado apenas 20 toneladas o sea fíjense como va variando y esa también es cocaína incautada especialmente en Cochabamba el segundo departamento de Santa Cruz y el tercero es La Paz en cuanto a la marihuana secuestrada también hay un bajón espectacular pese a que los cultivos se han disparado sobre todo norte de Potosí en todos los lugares donde hay valles se está sembrando mucha marihuana se siembra una línea de maíz una línea de marihuana una línea de maíz el año 2010 se incautaron 1073 toneladas durante el gobierno de Luis Arce se ha incautado 191 o sea imagínense de 1073 bajar a 191 el año anterior el 2021 190 y bueno estas estas marihuanas se secuestran en todas partes no solamente en Cochabamba en cuanto a los precursores sólidos el año 2012 se secuestraron 1281 toneladas durante el gobierno de Luis Arce 745 en el caso de los precursores líquidos que se calcula en litros el año 2011 se incautaron 2 millones 600 mil litros durante la gestión de Luis Arce 511 mil litros fíjense las dimensiones en cuanto a coca incautada que también se incauta más en el chapare que en los yungas ¿no? en toneladas el año 2010 se incautó 1016 toneladas y el año 2021 296 ¿no? o sea las diferencias son abismales en cuanto a las fábricas destruidas y aquí vamos a entrar ya a ver con mayor precisión en 2013 se destruyeron 5930 fábricas y el año pasado durante Eduardo del Castillo 618 de 5900 fábricas a 618 pero además en esos años se detenía gente que estaba dentro de las fábricas ahora resulta que de las 618 fábricas ni siquiera se detienen a los que están ahí haciendo la elaboración de cocaína esto también guarda relación con los aprendidos el año 2013 4580 personas detenidas durante el gobierno de Luis Arce el año 2022 3.433 de estas detenciones también la mayoría son en Cochabamba segundo departamento es Santa Cruz tercer departamento es La Paz y en cuanto a los laboratorios que son muy importantes el año 2015 135 laboratorios y el año 2021 51 entonces esta es la cruda realidad y por eso yo digo que en este tema el gobierno de Luis Arce también está tocando fondo es decir la interdicción la lucha contra el narcotráfico está muy venida menos pero además ahora agregada con una pelea interna donde ambas fracciones de las dos salas se acusan de estar vinculados con el tema del narcotráfico este es un tema que en los próximos años y meses se va a incrementar porque en Bolivia el gobierno del MAS ha generado políticas públicas para proteger y normalizar la oferta de cocaína ya hemos hablado varias veces en el programa donde tiene un desfase es en la demanda una demanda que es internacional donde se está descubriendo cargamentos en Polonia en España en Alemania pero una demanda que básicamente está asentada en personas que vienen a Bolivia a suministrarse la cocaína con esto yo quiero hacer un comentario final todos estos productores que están haciendo la oferta que están en el Chapar en el Beni en el Norte Potosí en otros lugares los conocemos sabemos que son colonizadores interculturales muy pocos de ellos tienen la capacidad por ejemplo de llegar al Paraguay o de llegar a Sao Paulo o de irse hasta Buenos Aires y buscar los mecanismos para exportar la cocaína que produce en consecuencia los que están haciendo esa tarea son personas extranjeras que están viniendo a Bolivia sobre todo a Santa Cruz al Beni a radicar y ahí viene el otro problema que con esto acabo es la enorme facilidad la enorme cobertura que tiene el Estado para otorgarles canales de identidad nuevos para si tienen persecución desde organismos internacionales sello azul salió rojo de darles la chance o la ventaja de que pueden estar varios meses caminando por el país sin que nadie los detenga es decir se confirma la hipótesis que hemos planteado que ya es una tesis de que en Bolivia estamos viviendo un Estado narco política y narcotráfico ahora tendríamos que decir para ver un poco el análisis de Jorge en relación a este otro tema que con datos nos muestra que Bolivia ya no es un país de tránsito sino Bolivia está dentro de lo que es esa producción de coca Jorge como tú analizas el tema si en efecto pero siempre lo hemos sabido verdad es algo que está en el conocimiento de la sociedad en su conjunto si tienes caña de azúcar entonces obviamente produces azúcar no es cierto si si tienes cualquier cosa es árboles de goma elástica produces goma elástica no porque ese es el principal producto no es cierto si tienes coca produces cocaína no tiene no requiere de mayor análisis y en la medida que ha aumentado la producción de coca en nuestro país como lógico resultado es que ha aumentado la producción de cocaína no puede tener otro 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 resultado no no es que estamos alimentando alimentando a la coca cola digamos para para poner un ejemplo de donde podría ir no no se está alimentando entonces no podemos pretender cerrar los ojos y decir producimos coca en enormes cantidades somos el tercer país productor de coca entonces pero no no producimos cocaína eso bueno lo hemos sabido siempre creo que en algún momento creo que hemos querido mirar hacia otro lado no ver de una forma más más benévola a los productores de coca instalar el discurso de que la coca es perdón que la coca es sagrada no y por lo tanto si es sagrada obviamente es intocable no es cierto y por extensión son intocables las personas que producen la coca y no más bien hay que darles facilidades por mucho tiempo hemos estado y no estoy hablando de los últimos 20 años probablemente los últimos 40 años hemos estado construyendo precisamente esa esa forma de pensar que sabemos que está equivocada yo no creo que haya una persona no creo que haya un niño de 12 años en este momento que 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 tenga un razonamiento diferente si tienes coca eso te va a generar producción de cocaína y es un sector grande ya lo era a principios del siglo 21 ahora es el doble de grande ese sector cuando tenía la mitad del tamaño que tenía actualmente me refiero al sector pudo generar un movimiento articular otros movimientos además y llegar al poder ahora que es el doble de grande que podría ser que podría ser ahora eso obviamente queda abierto a la especulación lo que no queda abierto a la especulación es que al haber aumentado la presencia geopolítica de Bolivia en este problema en particular y ser evidente para todo el mundo a veces queremos pensar que Bolivia está aislada de los demás y que lo que hacemos aquí no se ve afuera y que lo que hacemos se puede quedar entre nosotros y que nadie va a venir a meterse a nuestro país y decirnos qué hacer no todo esto se está viendo en el mundo se está saliendo en las noticias están hablando de nuestro país uno se fija en los noticieros chilenos o los argentinos o los brasileños las revistas brasileñas nos dan un palo terrible o en el Perú todos además como tienen este mismo problema pero en menor medida lo que dicen no, no, no está viniendo de Bolivia o sea nos achacan a nosotros ¿por qué? porque tenemos el problema más grande entonces sabiendo todo esto y sabiendo cuáles son las consecuencias que es obviamente perder nuestra no solamente nuestra imagen internacional sino la oportunidad de poder relacionarnos de igual a igual con los con los demás estados sin que nos vean de esta forma así como como un estado que potencialmente está orientado a la producción de estupefacientes ¿cómo podemos venderles cosas o comprarles otras cosas? ¿cómo podemos hacer comercio internacional? ¿cómo podemos solucionar problemas internacionales? el que ustedes quieran demanda marítima las esta internación ilegal de productos el contrabando cualquier otro problema ¿cómo podemos hablar con esas personas que ya nos miran con un estigma? que nos miran desde la superioridad moral decir no nosotros no somos producto ustedes sí entonces ustedes son los que tienen que dar garantías no nosotros ¿cómo podemos hacer? o lo enfrentamos ese problema y hay que desarrollar toda una estrategia para hacerlo o definitivamente nos vamos a quedar aislados de los demás ¿por qué? porque lo único que van a poder hacer es ponernos ponernos barreras como que ya muchos de los países vecinos nos han puesto barreras hasta hasta muros nos han puesto vayan a ver en Chile construyendo paredes inclusive entonces y aparejado a todo ello lo que hemos lo que hemos hecho en los últimos 40 años es debilitar nuestros organismos de seguridad no porque son represores claro como tenemos un pensamiento social no es cierto orientado a la sociedad entonces las fuerzas armadas son malas la policía es mala nos reprimen al pueblo ¿cómo? nos van a hacer eso cortémosle sus fuentes de financiamiento no les compremos equipo si funcionan que funcionen con camionetas viejas que están ahí detenidas en almacenes que vayan como ahora que ahora último que se los ha tratado de mandar al norte de La Paz ¿con qué vamos a ir? si no tenemos camionetas ni siquiera para llegar hemos debilitado nuestros organismos de seguridad ¿no? ¿por qué? porque tenemos un pensamiento social y estos son los organismos represivos y ahora cuando les pedimos que funcionen no pueden funcionar entonces o comenzamos a fortalecer nuestros organismos de seguridad para enfrentar este problema que es un problema de seguridad o realmente vamos a tener algo que se nos va a escapar de las manos y otras personas de afuera van a tener tener que venir a resolverlo por nosotros Jorge puntualmente ¿tú consideras que Bolivia puede sustraerse de seguir produciendo elaborando cocaína? ¿nuestra economía podría funcionar sin ello? como les digo solamente mirando al oro podemos sustituir cualquier tipo de producción ilegal pero quiero recordar una cuestión específica la coca es legal según nuestra legislación boliviana la coca es legal ¿por qué no les estamos cobrando 16% de impuestos o 23% de impuestos para comenzar? la cocaína es ilegal pero la coca es legal ¿por qué no les estamos cobrando impuestos? ¿de qué beneficio qué privilegio de qué privilegios gozan? porque quiero decirles cuando tú tienes un derecho que nadie más tiene cuando tu sector tiene un derecho que nadie más tiene eso no se llama derecho se llama privilegio y los privilegios son la tesitura de las aristocracias de las oligarquías de ese tipo de sistemas que concentran el poder no de una democracia la ley es para todas y para todos entonces si estás produciendo algo legal como la coca ¿por qué no estás pagando 16% de impuestos como todos los demás cristianos o no cristianos que vivimos en este país? y esa pregunta me gustaría que lo analice también Manuel ¿no? ¿será posible cobrarles como la coca es legal que paguen también legalmente los impuestos? ¿será posible esto? lo que pasa es que hay un mal de raíz ¿no? y es que el gobierno del MAS 2005 ha subido en medio de una alianza corporativa entonces una cosa era que el MAS el 2005 sea una alianza o un partido político de ciudadanos militantes ¿no? por la dignidad contra la discriminación no, no, no el MAS se ha articulado y está en el estatuto de que es una fuerza corporativa entonces son corporaciones los cooperativistas los cocaleros ¿no? que hacen al MAS y este es un gobierno corporativizado entonces si las corporaciones que son parte de tu gobierno tú les quieres cobrar impuestos no, no eso no funciona ¿misión imposible? no se va a dar porque es es como si tú quisieras cobrar impuestos a tus hijos cuando toda la familia está trabajando ¿no? lo mismo pasa lo mismo pasa con los cooperativistas mineros con los auríferos con los empresarios con el famoso agronegocio también que conocemos ¿por qué? porque si bien a los cocaleros no se les da una subvención son parte del gobierno hay una narcopolítica y lo que yo siempre he dicho ¿no? para que exista un estado narco no es que el narcotráfico quiere adueñarse quiere penetrar a las instituciones ya son gobierno ¿no? y al ser gobierno son parte de las políticas públicas entonces las políticas públicas se manifiestan a través de las políticas sectoriales de los ministerios etcétera pero también a través de la legislación entonces el año 2017 ha sido el año clave donde han intentado desmontar la ley 1008 lo han hecho a través de dos instrumentos hay un tercero que se les ha caído el código del sistema penal boliviano donde se suavizaban las sentencias ¿no? por delitos de narcotráfico entonces ese es el tema ahora siendo una estructura corporativa el gobierno actual no está pudiendo resolver ni cambiar de modelo porque finalmente tampoco podríamos decir que Luis Arce Johnson ni que el MAS tampoco no podrían buscar otra alternativa no pueden en el caso por ejemplo del agronegocio la subvención del diésel y la habilitación de las exportaciones cuando abastecen el mercado interno es el mecanismo que tú decías de John Venture o de co-gobierno es decir nunca ha habido un sector empresarial que sea antimasista yo hasta el día de hoy no encuentro a ningún empresario privado ni Doria Medina ni los que están en la Uyustus que diga este gobierno no me representa no me conviene muere el MAS toditos están coludidos y bajo la estrategia de este modelo económico que les ha dado grandes ventajas y cuáles son las ventajas que reciben aparte de la subvención hay otra ventaja es el hecho de que no se les cobra impuestos es la mejor política de promoción estatal que el MAS ha hecho a favor de cooperativistas empresarios privados sobre todo los soyeros y cocaleros entonces el hecho de cobrarles impuestos sería prácticamente imposible si se mantiene el estado corporativo un próximo gobierno que no sea de empresarios corporativos que no sea de otros sectores corporativizados sino de ciudadanos democráticos que cambie las reglas del juego podrías empezar a decir muchachos vamos cortando subvenciones o muchachos vamos poniendo impuestos pero es un cambio de modelo en este modelo actual esto no va a suceder interesante que creo que va a ser también otro tema de análisis especialmente cuando entremos en la época electoral ¿no? ¿cómo podríamos separar esos corporativismos con elección de autoridades que en verdad piensen en el conjunto de los bolivianos vamos a ir a la pausa frisca porque hay otro tema que debería interesarnos al conjunto de los bolivianos las elecciones judiciales han aprobado la ley 144 en el senado a ver cuánto ayuda esto para transparentar la justicia que es el objetivo final por favor aguárdenos asumir la reflexión el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos ya volvemos de frente de frente de frente la iglesia está contigo con su calidad siempre en tu gusto te acompañará la iglesia una tradición familiar la iglesia siempre en tu hogar busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad la calidad tiene un nombre Ferrari Guessi agencia principal Illampu y Santa Cruz busque su punto de calidad continuamos de frente por una comunicación al servicio del bien común su programa periodístico de frente les acompaña esta mañana estamos haciendo análisis de coyuntura y vamos con lo anunciado antes de la pausa vamos a hablar de la ley transitoria para las elecciones judiciales que ha sido aprobada en el senado la ley 144 hasta donde esta ley le va a dar la seguridad al ciudadano y a la ciudadana de que van a haber elecciones judiciales transparentes y que realmente las autoridades elegidas sirvan al pueblo y no al poder Jorge por favor bien esto es parte del problema histórico que tenemos con el poder judicial y aquí quiero quiero en realidad ser comenzar siendo benévolo con el poder judicial en la historia de nuestro país desde el nacimiento inclusive desde antes desde las guerras de independencia no existe un poder que haya sido tan atacado como el poder judicial y eso tiene su razón ¿por qué? porque la corona española en realidad se reflejaba en este territorio que actualmente llamamos Bolivia se reflejaba a través de la real audiencia de charcas la real audiencia de charcas que una de sus principales funciones era servir precisamente como tribunal judicial no la única pero una de las más importantes era el enemigo era el rey era la manifestación corpórea de la monarquía contra la que se estaba luchando y cuando terminó el proceso de las guerras de independencia esa real audiencia de charcas se transformó en el poder judicial que actualmente conocemos con algunas nuevas reglas con algunas nuevas disposiciones pero en realidad con las mismas personas que la integraban cuando formaban parte de la corona de la corona española eso los hizo desde el primer momento sospechosos de traición desde el primer momento ni siquiera habían hecho nada pero pero nada a favor nada en contra pero ya eran sospechosos de traición que en cualquier momento se podían dar la vuelta y promover el retorno del rey a estas tierras entonces comenzó así una desconfianza cultural en el pueblo boliviano dirigida en contra del poder judicial el poder judicial es la única institución es la única institución que tiene su propio baile en la entrada de Oruro o en cualquier entrada folclórica ¿se acuerdan? los doctorcitos ¿no? donde el pueblo boliviano se hace la burla de los doctorcitos que son esos que visten de frac con su sombrerito hemos hecho cultural la burla hacia el poder judicial y lo seguimos reproduciendo sigue habiendo hasta ahora yo me acuerdo que recientemente inclusive se ha removido de este espectro de las danzas folclóricas de nuestro país la danza de la salla no recuerdo en este momento en donde pasaban personas personificadas como esclavos de la colonia los negritos los negritos se ha apartado ese tema ¿por qué? porque era difamatorio y discriminatorio bueno los doctorcitos es igual difamatorio y discriminatorio pero lo seguimos teniendo ¿por qué? porque es un desahogo de la sociedad que se hace la burla de su poder judicial ¿cómo entonces vamos a pretender cambiar esa realidad si está metida en nuestra genética? estamos diseñados para odiar al poder judicial porque muy en el fondo representa aquello contra lo que luchamos la monarquía el rey el poder homímodo de la colonia entonces ese problema cultural lo tiene que enfrentar el poder judicial antes que enfrentar las grandes dificultades institucionales que tiene y ahí vamos a hablar de muchas cosas como tenemos esta desconfianza natural entonces tanto el poder ejecutivo y el poder legislativo viven diciendo no el poder judicial está fregado ¿para qué? para desviar la atención de ellos mismos hacia el pobre poder judicial el poder judicial tiene menos presupuesto que el ministerio de gobierno ¿cómo puede ser que la entidad que administra la represión dentro de nuestro país tenga más presupuesto que la institución que se supone que tiene que brindar justicia a todos los demás? o sea de entrada estamos considerando más importante reprimir que generar un sistema un ecosistema judicial que nos permita a todos vivir en paz y realmente tener tener justicia desde San Agustín se sabe él mismo lo dijo un estado sin justicia no es otra cosa que una rapiña un conjunto de delincuentes eso fue lo que dijo San Agustín si un estado no tiene un sistema judicial entonces se convierte en un conjunto de delincuentes eso fue lo que nos dijo San Agustín si no podemos tener un sistema judicial en forma institucionalmente construido entonces es imposible que dentro de nuestra sociedad pueda prevalecer el derecho y menos aún pueda prevalecer la justicia ahora el problema tiene el órgano judicial tiene problemas internos los tiene pero se debe fundamentalmente a la debilidad en la que lo han dejado el poder ejecutivo y el poder legislativo cada vez quitándole prerrogativas el poder judicial prácticamente no es un poder ¿por qué? porque le han quitado aquello que lo convierte en poder y es la decisión constitucional ¿por qué? porque se han inventado ya hace tiempo ya deben ser 30 años se han inventado el tribunal constitucional para definir qué cosa es constitucional y qué no cuando esa es más bien la principal función o una de las principales funciones del poder judicial esa es la única forma que tiene para defenderse del ejecutivo y del legislativo decir qué cosa es constitucional y qué cosa no es constitucional le puede permitir al poder judicial detener al poder ejecutivo o detener al poder legislativo cuando está cometiendo un abuso si el poder judicial no tiene la capacidad de evaluación constitucional y de decisión constitucional que ahora lo tiene un pequeño tribunalcito que todo el mundo hace lo que quiere con él lo sabemos recientemente inclusive hemos visto esa experiencia todo el mundo hace lo que quiere con el tribunal constitucional si el poder judicial no tiene esa capacidad no tiene no tiene oportunidad para poder enfrentarse ni al poder ejecutivo ni al poder legislativo ni a ambos cuando vienen conjuntamente y por supuesto que a partir de esto se le han comenzado a quitar otras facultades ahora tenemos defensorías por todo lado defensorías del pueblo defensoría de la niñez defensoría de la mujer defensoría de la tercera edad ¿para qué? para conseguirle justicia a determinados segmentos de nuestra sociedad cuando esa es la principal función del poder judicial entonces si el poder judicial no nos proporciona justicia y la conseguimos a través de las defensorías del pueblo ¿para qué existe el poder judicial? en este momento quizás para lo único que sirve es para determinar problemas civiles y penales entre 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 individuos ¿no? no que esta es mi casa no que la abuela me la heredó a mí la casa no que me debes diez mil bolivianos te voy a llevar a los estrados para eso sirve para la chicaneada pero no para proveer justicia y no para actuar como contención del poder ejecutivo y del poder legislativo le han quitado todo al poder judicial y lo han dejado vacío lo han convertido prácticamente en en un lugar en donde en donde se dirimen cuestiones simples y y hasta pedestres ya no es un poder y para hacerlo obviamente hay que trabajar culturalmente por eso que les decía anteriormente hasta la difamación cultural que existe en nuestro país en contra del poder judicial y hay que trabajar institucionalmente como les digo tenemos dos mil quinientos años de experiencia sabemos cómo debe ser un poder judicial qué debe tener pero a pesar de ello no construimos las instituciones de acuerdo a como nos ha legado la experiencia de dos mil quinientos años de historia ahí reside el problema gracias jorge manuel la ley ciento cuarenta y cuatro aprobado en el senado han debido haber acuerdos acuerdos políticos pero lo que me llama la atención es esto ley transitoria para las elecciones judiciales veinte veintitrés veinte veinticuatro o sea este año no habrá elecciones bueno está en problemas no es una ley que sólo ha sido aprobada en el senado tiene que bajar abajo ya algunos diputados de comunidad ciudadana dijeron que no va a haber condiciones para aprobarla cuando es un acuerdo que se ha hecho entre comunidad ciudadana a la cabeza de carlos mesa y las bancadas del más y de supongo que decremos entonces es un acuerdo parcial ahora si a mí alguien me pregunta si estoy de acuerdo con que se elija por voto popular a los magistrados yo haciendo mucha abstracción de un análisis se sudó digo que sí me encanta la idea que bonito que bien hay que irlos a elegir no porque es la manera de descabezar democráticamente al órgano judicial y de elegir a nuevas figuras no o sea por qué no o sea ya es un derecho hay personas que dicen que la elección es lo peor que se ha podido hacer en la constitución que eso no sucede en ninguna parte del mundo que es una aberración y que los jueces deberían ser nominados ya sea por el órgano legislativo o por el poder central por el gobierno en todo caso hemos hablado de dos cosas en el programa creo que como ejes transversales uno tocar fondo creo que el tema de la crisis de la justicia está tocando fondo no están pudiendo ponerse de acuerdo para sacar una ley de convocatoria y dos el tema del corporativismo el gobierno ama adora manejar al poder judicial corporativamente y claro para que los jueces sean manejados como un como un rebaño de borregos de ovejas por supuesto que también tienes que darles algo algunas dádivas y sobre todo el gobierno lo que ha hecho es darles impunidad a los operadores de justicia es decir están subordinados al gobierno persigan a tal encarcelen a cual no hagan esto violen las normas porque al lado de nosotros corporativamente van a tener impunidad y una de las muestras creo que más claras de esta operación estas correas de transmisión de subordinación al órgano judicial es la existencia en Bolivia del ministro de justicia o sea para que hay un ministerio de justicia yo quiero que alguien me responda a alguno de los oyentes para que diablos sirve el ministerio de justicia que cosa buena hace a favor de la justicia administra justicia no le corresponde a los jueces es el instrumento que tiene el gobierno para sojuzgar y subordinar a los jueces yo creo que el próximo gobierno que suba debería eliminar el ministerio de justicia no nos da nada ni siquiera promueve derechos humanos para eso está la defensoría está la asamblea de derechos humanos entonces es parte de estos vicios corporativos y ahora se está tocando fondo seguramente las elecciones judiciales se harán este año o el próximo sin embargo están amarrados de pies y manos porque de una u otra manera tiene que haber voto popular para elegirlos mientras tanto pierden legitimidad y el problema está y con esto terminaría esta partecita es tan difícil consensuar pues en otras palabras lo vamos a poner en lenguaje popular es tan difícil conciliar es tan difícil negociar cuotearse los cargos ¿no? ¿por qué no lo pueden hacer? porque finalmente si son 26 magistrados que se van a elegir y son 96 postulantes podrían decir bueno tú agarrar tú elegí 40 dame 30 a mí y al otro 16 o 26 o sea tanto les causa problema poder hacer este cuoteo y ponerse de acuerdo y elegirlos lo que pasa es que el control del poder judicial como les he dicho es corporativo y es consustancial a un gobierno autoritario al extremo de poner en riesgo las mismas elecciones en consecuencia vamos a ver qué es lo que pasa pero está muy difícil que el gobierno suelte la mamadera de postular de que haya las elecciones judiciales y de que luego de investidura a jueces o magistrados en este caso que van a nacer del voto popular y que probablemente van a ser un gran interrogante para el gobierno de si a los que van a investir electos a través del voto si realmente van a ser fieles a la estructura corporativa o va a haber obsiders jueces que van a actuar al margen de las normas y de el vasallaje que el gobierno les ha impuesto durante estos años gracias Manuel para este proceso de las elecciones judiciales sin duda la gente va a ir a emitir su voto Jorge y hay una preocupación que se ha dado en todo el país acerca de lo que ha pasado en el CEDESI las denuncias sobre alteraciones de datos en esta institución si es así cuáles son los riesgos para la democracia de nuestro país para que la gente pueda acudir a emitir su voto por ejemplo si ha habido alteraciones es terrible el que los sistemas o el sistema de identificación esté observado vamos a decir porque tendrían que comprobarse no es cierto estas denuncias y todo para hablar de algo más grave si no sabemos quiénes somos entonces cómo podemos saber qué es lo que representa cada persona dentro de nuestro de nuestro estado y tengo la impresión de que de que esto esto puede ser tremendamente grave de cara al censo que se tiene que producir el próximo año en el mes de marzo y si no tenemos una base sólida para poder comenzar a construir todo este todo este proceso vamos a tener serios problemas en distintos ámbitos hay una necesidad una necesidad de que de que podamos saber quiénes somos y dónde estamos en en nuestro país para poder establecer entre otras cosas los impuestos que se deben generar y de los que debe vivir un estado un estado no puede pensar en vivir permanentemente de sus de sus recursos naturales entre entre comillas sino que tiene que vivir de los aportes de las ciudadanas y de los ciudadanos a ese a ese nivel debemos llegar para que nuestro estado sea un estado sólido pero además en cómo elegimos nuestras nuestras autoridades por Dios nuestro país geográfica nuestra geografía política es un desastre tenemos sistemas sobre sistemas geográficos sobrepuestos el sistema el sistema nacional que funciona a través de las gobernaciones y las provincias a este sistema encima le tenemos que poner el autonómico que es los departamentos autonómicos y el de los municipios autonómicos autónomos sobre esto tenemos distritos electorales cuando en realidad la primera función de dividir a los estados en provincias era precisamente generar así distritos electorales a través de las provincias no que ahora tenemos que generar distritos electorales para para operativizar nuestro sistema electoral cuando deberíamos haberlo hecho a través de las provincias y posteriormente a través de los municipios entonces tenemos provincias que no encajan con los municipios municipios que no encajan con los distritos electorales y además de todo ello vamos a tener vamos a tener problemas con la identificación de las personas es un es un tema muy serio y esto deviene de dividir de dividir las responsabilidades hasta el extremo para generar burocracia para generar burocracia ¿para qué? para que obviamente las personas que apoyan a una fuerza política o a otra fuerza política tengan un escritorio donde sentarse después de las elecciones así es como hemos hemos ido destruyendo completamente la institucionalidad de nuestro de nuestro país y tenemos que recuperar la cordura y comenzar a hacer funcionar las instituciones como deben funcionar y deshacernos de las instituciones que no tienen ninguna utilidad como por ejemplo lo decía Manuel el el ministerio de de justicia si tienes un poder judicial con qué objeto si no es el de controlar el poder judicial podrías tener un ministerio de justicia entonces tenemos que sincerarnos porque además ya tenemos más de medio millón de burócratas que dependen del 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 estado del del gobierno nacional sin contar los que dependen de los gobiernos departamentales los gobiernos municipales y las agencias más del estado a dónde vamos a llegar queremos emplear a todo el mundo dentro del estado no se puede ningún país en el mundo en toda su historia ha conseguido emplear a todo el mundo por eso es que es necesaria la apertura para la empresa privada para precisamente darle oportunidades a las personas de poder sobrevivir con sus propios esfuerzos bueno por ahora gracias Jorge Manuel Jorge ha enfocado en un tema concreto el tema del censo pero hay que también ver el tema político Manuel con estas denuncias será confiable un proceso electoral próximamente bueno mira hay dos padrones no el del Ceresi y el padrón electoral o dos sistemas de acumulación de datos hasta ahora todo estaba bien pero resulta que ahora ha saltado un problema en el Ceresi donde un vocal es el primero que se ha hecho cambiar su nombre el vocal Atahuichi se ha hecho poner Atahuichi Atahuichi parece que le encanta ese apellido no sé qué problema tendrá con su papá con su mamá no sé cuál ha sido el problema pero se ha hecho cambiar el nombre y se ha vulnerado procedimientos y luego como él es la cabeza y acá imitamos a la cabeza se ha descubierto un fraude porque durante las vacaciones de algunos funcionarios se han registrado modificaciones en certificados y demás estos funcionarios han hecho la denuncia de que estando en vacaciones o en horarios no habituales de trabajo hay personas que han utilizado sus contraseñas han entrado por sus computadoras o computadoras alternas han modificado y han hecho trámites que ahora lo están queriendo anular si no hubiera sido que esta denuncia fue amplificada por un medio de comunicación ahí que importante que es los medios de comunicación estaríamos todavía en tinieblas en este tema entonces ha salido la denuncia los han votado a los funcionarios que han denunciado que han utilizado sus contraseñas y sus equipos para hacer fraude los han votado estos funcionarios los están procesando y a partir de ahí entonces ha venido una bola de nieve que ya no han podido evitar y es que el sistema ha sido vulnerado lo que pasó el 2019 en las elecciones y lo que sabemos del padrón electoral que desde el año 2009 ha sido construido y que ha sido vulnerado en varios momentos y en varias oportunidades con lo cual el país se ha amanecido con la noticia de que el padrón electoral biométrico es sucio y manipulable y la base de datos del Ceresi también en consecuencia pueden modificar nuestros certificados de nacimiento nuestros certificados de matrimonio y alguien dirá bueno son macanas no no son tan macanas pueden falsificar un certificado de nacimiento donde una persona aparece como hijo de una persona que no ha tenido hijos y reclamar derechos propietarios o sea cuan grave es es terriblemente grave en ese contexto lo que ha saltado es que hay un padrón sucio y estaría cuestionándose cuatro procesos que vienen al hilo este año elecciones judiciales que hemos analizado que puede que haya o no el próximo año son elecciones primarias el 2025 son elecciones generales y el 2026 son elecciones subnacionales cuatro elecciones que vienen una tras otra con un padrón ya cuestionado y los vocales han mandado una nota el 17 de agosto a la Unión Europea solicitando SOS es decir por favor Unión Europea háganos una auditoría al padrón financienla ustedes también la están diciendo para ver que daños se tiene sobre esa situación por eso es que nosotros hemos solicitado que nos autoricen a hacer una auditoría forense al padrón estamos solicitando un nuevo padrón electoral biométrico con medidas de seguridad licitación internacional también estamos solicitando el hecho de acceder a una copia a la base de datos del padrón y también estamos solicitando que se investigue y se sancione a los autores de todas estas alteraciones que se han hecho a las dos bases de datos mínimo desde el año 2019 si no es que sea más atrás entonces si hemos tocado fondo ya que estamos hablando en el transcurso del programa de tocar fondo en varios temas y creo que en el tema del padrón electoral también se ha llegado a una situación límite y extrema gracias gracias Manuel antes de escuchar la despedida de nuestros invitados yo creo que es bien importante hacer una síntesis de todo lo que hemos ido conversando no sé si podemos ir a una pausa más tenemos tiempo bien ya no tenemos tiempo de todas maneras creo que la coyuntura política está llevando a un tocar fondo de parte del presidente Arce Catacora si no es elegido candidato para las próximas elecciones nos decía Manuel sin embargo hay cosas muy importantes que creo que nos tiene que llevar a reflexionar porque no pagamos todos impuestos si todos somos iguales ante la ley en el cuestionamiento de nuestros invitados el poder judicial tendría que cambiar a partir de erradicar o eliminar el ministerio de justicia que por por vicios de estos gobiernos corporativos no tiene razón ni ser también nos decía nuestros invitados y otra cosa que también es importante meditar es el borrar el término nato de la constitución y otra sugerencia que también es fundamental eliminar o elegir en este caso sería elegir a los legisladores de manera directa por circunscripciones para que en verdad pueda cumplir ese su rol de legislar al ejecutivo y a los demás órganos bueno son cosas positivas que salieron de este diálogo y Manuel nos presentó datos muy interesantes de lo que pasa con el tema del narcotráfico en Bolivia que ratifican una vez más que Bolivia ya no es un país de tránsito sino es un país productor hecho que nos preocupa por la imagen que tiene Bolivia agregar simplemente el tema del riesgo en el que se encuentran la legalidad y la legitimidad de los próximos procesos electorales son cuatro procesos electorales que va a vivir nuestro país y tenemos un padrón perdón electoral biométrico cuestionado con gente que ha sido despedida desde el tribunal electoral y aún falta por esclarecer esta situación situación muy difícil que está atravesando nuestro país agradecemos muchísimo Jorge por tu presencia y por ese análisis que has hecho respecto de la coyuntura que vive nuestro país muchas gracias muchas gracias Prisca Johnny un placer estar con ustedes Manuel también un placer un abrazo gigante a las personas que nos acompañan siempre es agradable poder compartir estas ideas para ver si podemos mejorar el estado en el que vivimos que es una tarea fácil que lo único que hay que hacer es seguir el manual gracias gracias Manuel muchísimas gracias por tu presencia y por todos los aportes en esta mañana al programa periodístico de frente igual de la misma manera agradecer acá al compañero con el que hemos compartido criterios y a ustedes por la amabilidad y estaremos siempre dispuestos a acompañarles cuando nos convoquen gracias amigos por habernos seguido un abrazo siempre para todos quienes nos escuchan en el norte paseño a través de radio siglo 21 frecuencia modulada 104.9 hasta el próximo programa de frente la reflexión el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos de frente de frente de frente Prisca Maldonado y Johnny Mendizábal por una comunicación al servicio del bien común de frente el reencuentro el próximo sábado de 10 a 12 del mediodía